Sesión de Ska Punk Rock Más información sobre Tocada de Transmetal que ya se viene Jueves, hoy es Jueves, estamos durando miércoles Pero estamos aventando esto para El jueves 14, así que si tienes Chance de conectarte Aquí abajito te voy a dejar Toda la información acerca de las bandas que están tocando En mi blog y acerca de los Shows que van a estar en puerta Espero que te guste lo que vamos a estar programando Saludos también a la raza de Viral, a la raza de España ya, a Six Force Management también, a Sergio Calaña, a Iván, a toda La raza, a toda la gente que está conectado Que se va a conectar y también A mi gente de Los Ángeles a las sesiones 503 y a todas las bandas que están Sacando discos, CDs Videos que no se Aplastaron por la pandemia Así que toda la gente que tenga chance Aquí abajito vas a escuchar música chingona Música buena, eso va a ser un cotorreo Un mighty mighty super fucking cotorreo Así que estamos aquí En conexión, estamos en Sintonía de Serenance y Blogs Música 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 Te quedás escuchando Converse Ducias Y Liberación Liberal De Coat Esta banda ya tiene un Video nuevo Que también se llama Converse Ducias y espero convulsion pues convulsión o combustión convulsion como ustedes lo quieran llamar así que vayan a su página, aquí abajo te voy a dejar la información sobre Coat también estamos poniendo música de bandas locales, los audios yo sé que hay gente que de diferentes partes del mundo que va a mirar bueno va a oír va a escuchar el audio y va a decir wow pues esta banda todavía le falta, esta banda todavía tiene, no Coat sino las demás bandas que en veces me mandan el track en frecuencia baja y igual yo aquí lo pongo porque si no tienes tu vergüenza de mandar tus cosas si quieres que así sonara, quien soy yo para decirte que no así que si tú la mandas aquí la tocamos cuando llegue pero Radio 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 desnavo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Doctor Lecter, la banda Doctor Lecter que está muy padre, que está muy chingona espero que toda la gente de Viral nos mande bandas, a toda la banda si quiere, mándeme su música, serayaoriginal singia.gmail.com ahí les voy a poner abajito toda mi información donde me pueden mandar tu música y todo eso se arrolla mi canal de YouTube y todo eso vamos a estar tocando música punk, core y vamos a tener una sorpresita espero que les guste lo que vamos a tocar a continuación yo soy el anticristo yo soy el anarquista yo sé lo que quiero y sé como obtenerlo, yo quiero destruir a los que entienden porque yo quiero ser anarquista anarquía y el México algún día llegará destruiremos todas las cadenas y nos gobernaremos nosotros mismos porque yo quiero ser anarquista yo hay muchas maneras para obtener lo que quieres yo soy la mejor yo uso el rastro yo uso a mis enemigos yo uso a la anarquía porque yo quiero ser anarquista ¿es esto tal vez el PRI? ¿o es esto tal vez el PAN? ¿es esto la PGR? yo creía que era México porque yo yo quiero ser anarquista yo yo quiero ser anarquista yo yo quiero ser anarquista yo 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 quiero ser anarquista yo yo quiero ser anarquista Yo, yo quiero ser Un armista En todas las tocadas Nos queremos presentar Para darle gusto A la banda punk Nos vamos a Pomona Tocales hardcore Viajamos hasta Frenno También les gusta el punk Tocamos en Los Ángeles Donde les gusta el punk Y estamos convencidos Que todos somos punks 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 Nos fuimos a Santana Allá con el Black Swan Nos vamos para Anaheim También con el pro-rock No hacemos buen negocio Pero nos gusta el punk Buscamos a la banda Que quiere un buen hardcore No somos las estrellas De la escena del rock Pero estamos convencidos Que todos somos punks 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 Todos somos punks, todos somos punks Todos somos punks, todos somos punks Nos fuimos a Las Vegas, también a San José Porque es nuestra bandera, energía y carcón No hacemos buen negocio, pero nos gusta el punk Buscamos a La Banda, que quiero, no el calcón No somos las estrellas de la escena del rock Pero estamos convencidos que todos somos punks Todos somos punks, todos somos punks Todos somos punks, todos somos punks Eso fue Fede Ratas, todos somos punks Y anarquista Así que hay una conexión entre esas bandas Co-op, Fede Ratas, este... No sé quién más está con el rabia, trastorno Todas estas bandas que están juntas Así que estamos tocando sesiones También saludos a la gente de Viral Hashtag Viralízame a Rubén A la gente de Six Force Management allá en España A Iván, a Sergio Calaña, a Paula La verdad se los agradezco Se les salieron chidas las tortas Tan suaves con los nombres de Viral Y todo ese rollo Así que muchas gracias a toda la gente que se conecta Que se está conectando Que va a girar este audio Que se está sintonizando Que va a oírlo rumbo a su trabajo Donde ustedes estén No importa El chiste es darle play Manito arriba, manito abajo No importa Simplemente escuchen la grabación Y yo creo que van a estar conformes con la música Que estamos mandando de los Estados Unidos Hacia el rumbo Más al mundo entero Así que muchas gracias Que se les agradezco Se van a quedar con música solamente a continuación No pressure at all To be one of you No pressure at all To be accepted by you You all laugh And I just don't care You all just laugh But I just don't care Don't wanna lie Don't want no lie Don't wanna play that game Don't wanna lie If I don't want it lie Don't wanna play that game I couldn't care any less What you saw on TV I couldn't care any less What you see in me I won't wear a mask And pretend I'm sane I won't wear a mask And play your little games Don't wanna lie Don't wanna lie Don't wanna play that game Don't wanna lie If I don't want it lie Don't wanna play that game Don't wanna lie I won't wear a mask I won't have a mask Don't wanna lie Don't wanna lie Don't wanna lie I've seen your world But I've broken free I've seen your little world And nothing bothers me You choose yours And I'll choose mine You choose yours You're nine to five Don't wanna lie Don't wanna lie Don't wanna play that game Don't wanna lie I don't wanna lie Don't wanna play that game Don't wanna lie 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Diferente ¡Suscríbete No 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 ¡Gracias por ver! 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 No te estoy muriendo, no te estoy muriendo Si va a placer, va a ser salvo Se pasa en miedo, en cada nación Cortando cabezas con mucha pasión No van los vineros de ese cabrón Con acción es un impostor Sentiendo bien en su corazón Solo creando destrucción Pensando en su salvación Solo mentiras y poderías ¿Dónde está tu Dios? ¿Acaso puedes salvar? 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 ¿ anyways? ¿Dónde está 무엇orter? ¿Acaso puedes salvar? ¿Acaso puedes salvar? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.